Pues si algo no puede faltar en fin de año son las 12 uvas, que dicen además ayudan a empezar el año con buen pie. Pero no es esta la única tradición que acompaña el 31 de diciembre. Introducir algo de oro en una copa de champán, llevar ropa interior roja o pedir un deseo tras comerse las uvas, son otras de las cosas que hacemos para atraer la suerte. Y hoy es la última noche del año y la pueden vivir en Granada de una manera muy especial. El Ayuntamiento ha preparado distintas actividades en la Plaza del Carmen, como reparto de las uvas y bolsas de cotillón incluidas. Además, TG7 y la Televisión Municipal de Granada dará la bienvenida a 2015 también desde la Plaza del Carmen, acercándoles el ambiente del lugar hasta sus hogares. Saludos señores, bienvenidos al Tiempo de Noticias de TG7. Gracias como siempre por su compañía en este 31 de diciembre. Comenzamos con lo más destacado de la jornada en titulares. El reloj de la Plaza del Carmen está listo y preparado para recibir al 2015. Esta misma mañana se daban los últimos retoques para que todo esté en perfectas condiciones a la hora en punto. Les mostraremos a continuación todos los detalles necesarios para acabar 2014 con buen pie. Desde los preparativos de la cena hasta el vestuario o los ritos que hay que seguir para que la suerte nos acompañe en el año 2015. Y hemos salido a la calle para preguntarle a los granadinos que esperan del próximo año. La salud, el trabajo y en definitiva encontrar la felicidad es lo que los granadinos piden a 2015. El 31 de diciembre sirve para hacer balance del año que termina y del que empezará. Desde el Ayuntamiento de Granada ya está todo preparado para que todos los granadinos disfruten de la última noche del año. Un castillo de fuegos artificiales y actuaciones en directo de las que podrán disfrutar si desean pasar esta velada en la Plaza del Carmen. Además, nuestros compañeros Paloma y Pedro Pablo López darán las campanadas desde la misma plaza para acompañarles en la noche más especial del año. Esta imagen se volverá a repetir esta noche. Como cada año, el día 31 de diciembre, a partir de las 10 y media de la noche, la Plaza del Carmen dará su despedida en 2014, repartiendo 3.000 bolsas de cotillón y paquetes de uvas para terminar el año con buen pie. A partir de las 10 y media ya estará el operativo disponible para que aquellas personas que hayan terminado de cenar y quieran acercarse hasta la Plaza del Carmen puedan hacerlo ya. Tras las 12 campanadas, un gran castillo pirotécnico iluminará el cielo de la ciudad, tras el cual el grupo musical Los Escarabajos amenizará la noche con su espectáculo Que Noche en la de aquel día, en el que versionarán temas de los Beatles. Además, nuestros compañeros Paloma y Pedro Pablo López estarán esta noche con todos ustedes. Paloma, Paloma todavía no está lista, pero le queda muy poquito para estar perfecta para todos ustedes, porque dentro de un ratito, aquí en Tejesi le damos las campanadas. Será a partir de las 11 y media de la noche. Como ven, la realización ya está perfecta. Los compañeros están en sus puestos, el reloj va a funcionar y va a dar sus cuartos, va a hacer su carrillón y va a dar todas sus campanadas. Y el resto lo ponen ustedes, ponen las copas, ponen el champán, ponen las uvas, la alegría, la ilusión, la lencería de color rojo, las lentejas, todas las tradiciones. Si quieren pasar una noche vieja muy granadina y pasar a 2015 con alegría y, bueno, con ese punto de granadinismo, háganlo con nosotros, con Tejesiiete, en un ratito. Una noche entrañable que compartiremos con todos ustedes para darle la bienvenida al 2015. Y si hay algo que no puede faltar esta noche es el reloj, que dará las 12 campanadas de bienvenida al nuevo año. Manuel Pinel, el relojero que se encarga cada noche vieja del reloj del Ayuntamiento de Granada, ultimaba esta mañana los detalles para que esta noche no haya ningún error. Manuel asegura que su profesión es de las más bonitas, sobre todo en esta época del año. Como cada año, desde hace cinco, Manuel repasa por última vez, antes de las campanadas, que todo está en orden para esta última noche del año. Mi trabajo es que todos los fines de año el reloj de las campanadas es la hora que tiene que darlas. Un trabajo del que está muy orgulloso. La verdad es que orgulloso porque no todo el mundo puede encargarse de una cosa, vamos, de este trabajo. Y que bueno que es una ilusión también porque todo el mundo esa noche está pendiente del reloj. Pero un trabajo con mucha responsabilidad ya que se necesitan muchos preparativos para que el reloj esta noche a las 12 marque correctamente el comienzo de año. Bueno, pues el reloj principalmente lo que hay que es sincronizar lo que es la parte digital con la parte analógica. Aunque las nuevas tecnologías han facilitado mucho este trabajo. Sistemas que tienes que coger y llevan unas pesas, unas contrapesas y bueno una cuerda que eso va contando. Y esto no, esto es directamente el digital, manda unos motores que son electrónicos, pero también tiene sus pesas, pero es para que no vaya perdiendo en cada pulsación, no pierda la hora ni milímetros. O sea, siempre esté claro que cuando sea a las 12 esté marcando el reloj justo a las 12. En Plaza del Carmen ya está todo listo para las 12 campanadas. Y no se líen, primero suena el carrillón, a este le siguen los cuatro cuartos. Y después sonarán las 12 campanadas y entonces sí, entraremos en el año 2015. Pues un año más y siguiendo la tradición, los granadinos despedirán el año en torno a una mesa donde no faltarán todo tipo de manjares gastronómicos. Carne, marisco, embutidos o el clásico jamón serán algunos de los productos estrella que en tan solo unos minutos se servirán en muchos hogares granadinos antes de las tradicionales uvas de la suerte. De postre uvas, pero y de cena. Típico los tronquillos rellenos de carne, las carnes en salsa. Chuleticas de cordero, chuleticos muy buenos. Unas lojillas de lomo. Surtido de ibérico, un poquito de jamón, unos rochitos de huevila. Una buena sopica, solomillo y buenos entrantes. Carne al horno. Chuleta de huey. Y pescado, otro de los productos estrella para despedir este 2014. Ya comemos mucho marico. Gamba. Yo voy a comprar agujas y calamares de ración. Muy barato, ¿verdad que sí, señora? Muy rico. Eso. Muy rico, muy barato, muy buen precio. Muy buen precio. Lenguaditos de morrilla, 14 euros. Calamares de cabia, 10 euros. Todo buenísimo y barato para ellos. Y es que en la variedad está el gusto. Entrantes de jamón, de queso, surtidos de patén. Y después, pues, solomillo y ternera a la parrilla con una guarnición de patatitas. Un fondue chinoa. Es una comida del norte, que va a ser un caldo, un bullón y carne hervida con verdura al lado. El 2014 ya cuenta los minutos que le quedan de vida. Y qué mejor que hacerlo que con el estómago lleno. Y si importantes son las uvas o la comida de esta noche, la ropa también tiene su protagonismo. Nochevieja es un día para ir elegante, tanto ellos como ellas, precisamente, de moda para chicos. Y las tendencias en trajes de gala. Hablamos con uno de los especialistas en ropa de hombre de la capital. Los hombres están cada vez más atentos a la hora de vestir. Y una noche como la de hoy, es momento para estarlo. Ya no es lo mismo que antes. Antes la gente, bueno, pues iba con una corbatita, cualquier chaqueta que había por casa. Hoy día no. Hoy día el hombre se mueve, visita también la peluquería. Algunos se dan un cierto retoque de maquillaje. En fin, la verdad es que ya es diferente, ha cambiado todo mucho. Javier, con su característica cinta métrica y su alfiletero, asesora a hombres a la hora de escoger la prenda adecuada. Y afirma que lo más importante es conocer el entorno en el que nos vamos a mover. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de elegir el vestuario es eso. No es lo mismo ir a un sitio de discoteca donde hay un cotillón, donde bueno, sí, vamos a ir bien, pero no prima más la elegancia a ir a un restaurante donde ya es diferente, en fin, los comensales, el sitio, el entorno. Traje, smoking, pajarita, corbata, configuraciones que es necesario conocer para poder ir elegante en cualquier ocasión, más en noches como la de hoy. Por supuesto el negro sigue siendo el color más elegante de todos, las configuraciones de smoking y desde luego el color rojo como complemento, el azul y el negro, que son los colores más acertados. El smoking es el rey de la noche, sobre todo en estos días que son temas de fiesta, de gala y en último caso, si no, pues el traje negro, es lo suyo. Clase y elegancia para una noche en la que los chicos también tenemos derecho a brillar. Y la elegancia esta noche va por fuera, pero también por dentro. La tradición de usar ropa interior roja está cada vez más extendida. Usar este color para recibir el nuevo año es una forma de intentar atraer el amor y la prosperidad, pero ojo, porque la prenda debe ser nueva y regalada para que esto funcione. Vemos ahora las últimas tendencias para hombre y para mujer. La noche vieja está llena de tradiciones, una de ellas es el uso de ropa interior roja para dar la bienvenida al año nuevo, atrayendo de esta manera el amor, la prosperidad y la suerte. Esta tradición ya se ha convertido en una moda de la que las marcas se hacen eco sacando al mercado numerosos diseños. Lo más demandado es... Hombre, vienen pidiendo el tanguita, pero también están los plos y las braguitas de encaje que son muy bonitas. Además, para el hombre tenemos los eslits rojos. Y en cuanto al diseño, el encaje gana la sencillez. Siempre el encaje, siempre prolifera, es lo que más se lleva. Pero no solo cuenta el diseño, también el envoltorio, porque no olvidemos que la tradición está en regalar la prenda interior roja. Unos pingüinitos que vienen con su tacita, y vean los ositos, viene un muñequillo muy gracioso, unas cajitas doradas. Y según la tradición, tras usar la prenda esta noche, hay que quemarla de esta forma. La prosperidad y la suerte estarán más cerca de acompañarnos en este nuevo año. Y acabar el año tomándose las 12 uvas es una tradición que se va transmitiendo de generación en generación. Las uvas de la suerte las llaman y dicen que llevan consigo una serie de rituales como introducir algo de oro en la copa de champán o pedir un deseo. Cada una representa un mes del año. ¿Cómo se las van a tomar los granadinos? Vean. Por tradición o por no tener mala suerte, las 12 uvas que todos nos tomamos cuando empieza el año se hacen de una forma o de otra. Yo las pelo primero y luego las pongo en un cacharrito y así me da tiempo, si no, no. ¿Pero es hacer trampa? Ya, pero es que prefiero hacer trampa y acabármelas en su hora, en su hora, que luego no se me consigue lo que yo quiero. Y si no se las come, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Yo las preparo y me las como todas de un golpe. Una tradición que traspasa fronteras. En México también tomamos uvas, pero yo creo que no es lo mismo porque es solo como postre después de la cena. Para la que siempre hay que tener mucho cuidado. Desde que me atragante una vez yo me las tomo con tranquilidad, me las como todas. A mi ritmo, cuando acabé, acabado. En vez de 12 segundos, 12 minutos. Exacto. Muy bien. Yo llevo 44 años intentando comérmelas y nunca he acabado con ellas. Hasta los más pequeños se toman las uvas haciendo una reflexión y pidiendo deseos. Son los últimos segundos del año. No, oye, como todos recuerdos de todo el año y eso. Yo pediría que yo viera a los Reyes Magos. Toda la vida tomándose las uvas y nadie sabe de dónde viene esta tradición. No lo sé de dónde viene. No lo sabemos. No sabemos si es española o extraer. Yo creo que viene de aquí. Una costumbre que une a los hogares españoles cada año. Lo que tampoco puede faltar esta noche es el gorrito, el antifaz, el matasuegras, confeti y serpentinas. El clásico cotillón, unos elementos que alegran la fiesta. Aunque en los últimos años estos disfraces conviven también con otros más novedosos, como pelucas de colores y gafas estrafalarias. Las 12 uvas no se pueden comer con garantía de éxito si no se hace ataviado con un gorrito, antifaz y se lanzan serpentinas. El cotillón forma parte del ritual de despedida del año viejo y bienvenida al nuevo. Pregamos siempre una bolsa de cotillón y en la comida, pues bueno, ponemos. Nosotros ponemos nuestros sombrerillos, las serpentinas típicas. Mi gorrito, la nariz de payaso y he hecho muchísimas cosas por el aire. El antifaz, el gorrito, la serpentina, todo el protocolo. El cotillón de toda la vida incluye matasuegras, gorritos, antifaces, pero en los últimos años se van abriendo hueco otros elementos como las pelucas y las gafas. Pelucas, sobre todo pelucas. Pelucas y gafas. Gafas no de lentes, sino de cachondeo. Cambia porque antes era lo que tú dices, el cotillón, que es la bolsita esa que traía el gorrito, que traía el matasuegras, esto es una tontería. Con gafas, peluca, gorrito o antifaz, lo importante es recibir el año nuevo de la mejor manera, que no puede ser otra que divirtiéndose. Y con el nuevo año vienen también los nuevos propósitos, esos que nos hacemos siempre y que no nos engañemos rara vez solemos cumplir. También los deseos, lo que pedimos que nos depare el nuevo año. Hemos salido a la calle para ver qué se proponen los granadinos para este 2015 que llega y atención porque lo tienen muy claro. Hay quienes le piden a este año nuevo salud, dinero y amor, los tres clásicos de la canción. Amor, paz y salud, que es lo más importante. Es casi lo mismo que siempre, pero bueno, salud, dinero, boquillo, amor. Que haya trabajo y haya salud. No fallan algunos propósitos de todos los años. Ya saben eso de sacarse el carnet de conducir, dejar de fumar, viajar, aprender inglés o adelgazar. Adelgazar un poquillo, que luego en esta fecha siempre uno tiende a coger algún kilito más. Yo seguí sin fumar, que ya es bastante, llevo ya un año y pico. Un viaje, trabajar, la salud, no sé, mejorar la relación con los amigos, familia, en fin. Algunos tienen propósitos más ambiciosos. El propósito es como persona, mejora como persona. Y también los niños se hacen sus propios propósitos. Sacar mejores notes, portarme bien, no pelearme con mi hermano. El 1 de enero es uno de esos momentos propicios para este tipo de cosas. Cualquier día es bueno para hacer esas cosas, no hay que esperar el año nuevo. Lo que también suele suceder es que muchos propósitos se quedan solamente en eso. Muchas deboquillas, sí. Una vez que llegan el 15 de enero ya se han olvidado de todos los propósitos. Así que si ya tienen el suyo, les deseamos toda la fuerza de voluntad del mundo para que puedan llevarlo a cabo. Y si no, pues intentenlo de nuevo cuando llegue 2016. La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 137.946 expedientes judiciales antiguos en Granada, guardados en un total de 2.064 cajas con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los juzgados y tribunales granadinos. Esta propuesta se ha trasladado a la Junta de Expurgo, de la que forman parte la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para la destrucción selectiva de la documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad. Ha fallecido Luis Oruezábal, el exjugador de fútbol del Granada Club de Fútbol y el propietario del Chiquito, uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad. La mala combustión de una chimenea que tenía instalada en la parte baja de su vivienda llenó la casa de monóxido de carbono y todo apunta a que esta ha sido la causa de la muerte. Su mujer y dos adultos más se encuentran ingresados en un hospital granadino con diagnóstico grave debido a la inhalación de este gas. El juzgado de lo penal número 1 de Granada ha condenado al presidente de una comunidad de regantes y al ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a una multa de 480 euros como autores de un delito de daños por imprudencia contra el patrimonio histórico al permitir la construcción irregular de un partidor de agua sobre una presa de origen árabe ubicada en el término municipal de Pinos Puente. Y más cosas, Sierra Nevada supera los 60 kilómetros esquiables en este último día del año. De esta forma la estación de esquí, de sol y nieve ya tiene pistas abiertas en todas las zonas. Laguna, Veleta, Borreguiles, Parador, Cauchiles y El Río. Gracias a ello, en la estación granadina se ofrece el máximo desnivel esquiable con 1.200 metros desde las inmediaciones del pico del Veleta hasta la urbanización de Prado Llano. Además, la previsión del tiempo señala que los cielos estarán despejados durante los próximos días por lo que la práctica del esquí estará asegurada. Y Granada se despide de este 2014 con las temperaturas más bajas de todo el año. La provincia sigue en alerta amarilla por frío con hasta menos 7 grados en la capital. La pasada noche ha sido calificada como la más fría del año, pero no solo en Granada hace frío. En esta ocasión, las heladas han afectado prácticamente a todo el país, incluidos lugares costeros, islas y zonas no muy elevadas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el gobierno central invertirá más de 2.000 millones de euros en carreteras en 2015. Entre otras infraestructuras, el gobierno se ha comprometido a terminar las obras que quedan pendientes para que la A7 esté completamente terminada en el próximo año. Las carreteras, según Rajoy, no se hacen solo para la comodidad de la gente, sino que tienen una enorme trascendencia económica ya que ayudan a reducir costes y a ser más competitivos y, por lo tanto, a producir más y a generar empleo. Un agente de la Policía Autonómica ha fallecido y otro ha resultado herido de carácter grave al ser embestido el vehículo que ocupaban por otro que se encontraba estacionado junto a una gasolinera en la población de Fuliola, en Lleida. El accidente se ha producido hacia las 3 de la madrugada, cuando por causas que todavía se desconocen, un vehículo se ha salido de la vía y ha ido a impactar contra el coche de los mozos de escuadra. El año, para muchos, suele empezar y terminar en resaca. Un nuevo servicio parece haber dado con la fórmula para que las resacas desaparezcan en tiempo récord. Es a domicilio, se contrata a través del móvil y no deja huella. A través de una vía intravenosa, un suero formado a partir de sales minerales, electrolitos y vitaminas, permite eliminar las molestias sufridas por la ingesta de alcohol en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Long Island, San Francisco o New Jersey. El único inconveniente es el precio del paquete básico que supera los 200 dólares. Y último entrenamiento del año para un Granada que se medirá el día 5 al Córdoba en el Arcángel. Caparrós sigue perfilando el once inicial, con Eddy sustituyendo al sancionado Iturra en el centro del campo. Mainz volverá a ser titular por el lesionado Murillo, mientras que en la delantera se espera aún la vuelta de Staxés tras unas vacaciones navideñas. Fran Rico, por su parte, acaba contrato a final de temporada y ya está negociando su renovación. Está avanzada, faltan algunos detalles, pero la verdad que está bien. Y ya cuando sea un poco más adelante, se verá ya si se firma o si no. El 2014 ha tenido sabor agridulce para el Granada Club de Fútbol, ya que se lograba permanecer en primera por cuarta temporada consecutiva, pero el equipo acaba el año en puestos de descenso. Además, el gran proyecto rojiblanco es la construcción de su ciudad deportiva en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Granada, en la zona norte. El año empezaba para el Granada con la llegada de un refuerzo en el mercado de invierno, el central Tiago y Lory. En enero comenzaron las concentraciones en la manga y la primera cena de accionistas del club congregó a los aficionados que tienen estos títulos. En marzo llegaba el hecho más desagradable, ya que Dani Benítez daba positivo por cocaína en el control antidoping realizado tras un Granada Betis en el que fue expulsado. La futura ciudad deportiva granadinista comenzó a construirse en abril y hace pocos días se realizó una visita institucional con las obras de la primera fase muy avanzadas. La situación deportiva volvió a preocupar y esta vez la concentración de los rojiblancos fue en Marbella. Previamente un discutido al Caraz logró vencer al Barça, pero encadenaría cuatro partidos sin ganar, por lo que se jugó la permanencia en el último encuentro en Valladolid. La victoria en Pucela salvó al Granada, pero poco después Lucas anunció que no continuaría entrenando a su equipo. Llegó Caparrós, fichaje mediático para el banquillo que firmaba por dos temporadas. Se produjeron las salidas esperadas por todos, Brahim y Siqueira. El mundialista argelino recaló en el Oporto por 6 millones y medio, mientras que el hispano-brasileño fichó por el Atlético de Madrid a cambio de 10. John Córdoba aterrizaba sin haber firmado aún con el equipo de Pina, pero luego se comprometió por cinco temporadas. Eddie Silvestre, Nunco y Luis Martins completaban una plantilla que comenzó fenomenal la Liga, consiguiendo ocho puntos en cuatro partidos y estando en la zona alta de la tabla. Pese a no pertenecer ya al conjunto granadino, Brahim fue protagonista en octubre, al ser proclamado mejor jugador africano de la pasada Liga. La llegada del Real Madrid es siempre un acontecimiento en Granada, con Florentino pereza la cabeza. Y los granadinistas acaban el año en puestos de descenso, pues tras 16 encuentros llevan 12 partidos sin vencer y 13 puntos, pero en Copa están clasificados para octavos ante el Sevilla. Vemos ya la foto del tiempo de hoy que nos la envía Jaime Soler desde el skatepark de Bola de Oro. Gracias a Jaime por compartir con nosotros esta imagen. A todos ustedes ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a eltiempo.tg7.granada.org o también a través de Twitter en arroba elcielodegrana o arroba tg7tv. Ligero flujo del nordeste que hará aparecer algunas nubes en Baleares y sur de la costa mediterránea. En el resto despejado con llegada de nubes altas por Galicia y también en Canarias. Madrugada algo menos fría, pero todavía con negativos en el interior. Nubes poco significativas por el noroeste peninsular, sur del Mediterráneo y archipiélagos. Probables calimas en las islas Canarias orientales. Y temperaturas en ligero ascenso, cada vez menos máximas por debajo de los 10 grados. En Granada se mantiene el ambiente frío y algunas heladas a primeras y últimas horas. Aunque las temperaturas subirán un poco, sobre todo durante el día. Algunas máximas pasarán de los 10 grados. A partir del mediodía de mañana entrará un poco de viento de levante que puede acumular alguna nube en la costa. No obstante, se mantiene la situación anticiclónica que garantiza el predominio de cielos despejados. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso. Respecto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, el jueves soplará viento fuerte del noroeste. El ambiente será bastante frío. Señores, llega hasta aquí este último informativo del año. Ya saben que a partir de las 11 y media, Pedro Pablo y Paloma López les esperan desde la Plaza del Carmen. Feliz 2015. Adiós. Feliz. Feliz.